¡Ahhh! Bueno, sí, vivimos en Baubéucruz Baubéucruz Estos números franceses me matan, definitivamente Pero sigamos con la historia de Carl En su lucha por volver a ver a su pequeño hijo que está enfermo Y pues, let's get ready Más o menos ya sé cómo es esta nación Así que si me va a facilitar un poco Creo que ando con Waltz Con Waltz todo es más fácil Así que cada uno tiene sus ventajas Freddy tiene... No sé, sus habilidades Y pues Carl Y Emil Tiene... Bueno, Emil tiene Waltz Y Carl es más rápido también, ¿no? Siempre sus dificultades y todo eso Lo único que... Carl tiene más limitaciones porque es alemán Y luego el señor francés Lo van a enviar de nuevo arriba No precisamente arriba, lo van a enviar... Vamos a ver, señor francés, voltea, y voltea, vamos, voltea, 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 ¡Volta! 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 Odio esto, no sé si será el grabador de pantalla, vamos Watts, por una salchicha, buen perro, bueno, yo no necesito choripano, soy latino, así que no veo la diferencia entre los europeos, todos son blancos, rubios, o azules, son altos, así que creo que cualquiera podría disfrazarse, cualquier alemán podría disfrazarse de francés, al igual que cualquier francés podría disfrazarse de alemán, no, realmente una diferencia así, remarcada de ellos, pues no la tienen, ¿qué haces afuera? Creo que los mismos alemanes y franceses deben decir lo mismo de los latinos, no deben ver diferencia entre nosotras, entre nosotros, perdón, ser tan etimológicamente parecido, técnicamente solo esto me ofrece, información, ya está llorando Watts, billete francés de emergencia, el banco nacional francés no podía emitir suficientes monedas y billetes, por que las autoridades locales podían fabricar sus billetes con un diseño propio, 10 francos, de las autoridades locales no sé si, estamos por este caso, ok, vamos a ver que hay por acá, no, nada, supongo que aquí no es una puerta, no puedo cruzar, Ok, vamos a pasar por ahí. 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 Ok, vamos a pasar. Ok, vamos a pasar por ahí. 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 Ok, vamos a pasar. Ok, vamos a pasar por ahí. 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 Sólo Road. PINCHAS PERTAS. Arro签ánsse en mi nombre. Actuado Vámonos Waltz Nos vamos, faltan 34 kilómetros Y en un terreno hostil eso es como una hora Peleándolo son como horas Depende Depende de las condiciones del terreno Y ustedes pinches perras No se piensan arrodillar ante mi ¿No lo ves? It's time Adiós mis franceses No me manchen otra vez Estos pinches locos Estos son los pinches 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 ¡Gracias! 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 ¡Pinche francés es loco! ¡No marcho! ¡No marcho! ¡No marcho! ¡No marcho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No marcho! ¡No marcho! ¡Másición! ¡Bam! ¡Gracias! Mierda Mierda No se como libero a este tanque culero Como se le dice la bala Como se le dice Carajo Tommgo 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 ¡Ahhh! ¡Niado! Este cabrón me está perdiendo la vida La ruta es que no sé qué onda con él ¡Ahhh! 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 Me agarra por todos lados este animal. 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 ¡Gracias! 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 ¡Coño, maldición! No sé sé lo que pasa pero ¡Qué carajo, soy! Quiero que se abre esa pincha escotilla ¡Coño! Si esa escotilla se abre estoy seguro que le lance una bomba ¡Y muerto! ¡Me tiene harto! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, Dios mío quiero saber Se va a manejar como loco Todo por gracioso Esto está Y ahora me limpie definitivamente Cómo lo voy a hacer Ya me mataron Creo que eso es lo que quería Que yo esté bastante desweñingado Para ver qué hacer Ahí Vamos Ahora sí Vamos ¡Gracias! 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 ¿Qué carajo? Primero cayeron los del lado La gana creo que hasta ahí lo dejamos el día de hoy